Dios les bendiga, estimados oyentes. En esta hora quiero compartir una reflexión. Si usted está pasando un momento de desánimo, hoy a través de esta reflexión bíblica podemos encontrar una palabra de ánimo para cada uno de nosotros. Y lo quiero hacer en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, que dice la palabra de Dios. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja en su cabeza. En este capítulo de primera de Samuel se relata una historia acerca de la fe de aquella mujer llamada Ana, que ella tenía el anhelo en su corazón de tener un hijo, un hijo varón, concebir un hijo varón. En este asunto a ella le causaba mucha tristeza y mucho desánimo. Y también la molestia de la otra esposa, el cana, que era penina, le causaba mucha tristeza, la irritaba. Pero, dice la Biblia, que esta mujer estaba viviendo un tiempo de amargura y decidió acudir al templo, decirle a Dios su estado de ánimo. Si usted está en un estado de ánimo muy bajo, hoy yo le invito en el nombre del Señor que pueda recobrar fuerzas, pueda acudir a la casa de oración para poder recobrar fuerzas y ánimo, que estoy seguro que usted va a escuchar una palabra de fe, una palabra que le animará para poder continuar. La Biblia nos menciona que Ana estaba viviendo un tiempo difícil y ella decidió acudir a la casa de oración y decirle al Señor el estado de ánimo que ella estaba pasando. En otros versículos dice que ella no quería comer, ella estaba desanimada. Pero después que salió de orar de la presencia de Dios, vemos a una Ana diferente, a una Ana que había recobrado fuerzas en el Señor. Dice la Biblia que ella sintió el deseo de comer, sintió ánimos, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Si usted hoy se siente desanimado, hoy podemos recobrar nuevas fuerzas acudiendo a Dios, presentando nuestras oraciones ante Él y también tener un cambio de actitud. Porque si nunca cambiamos de actitud, siempre estaremos enfocados en la debilidad, siempre estaremos enfocados en el desánimo. Pero cuando acudimos a Dios, presentamos nuestro clamor, presentamos nuestras necesidades, Dios nos dará nuevas fuerzas para que nosotros podamos cada día continuar y seguir adelante. Ella, a pesar del sufrimiento y del dolor que ella sentía en su corazón, de la necesidad que ella tenía, ella sonrió después de salir del templo. Ella sonrió, ella tuvo una actitud diferente. Y es que nosotros podemos encontrar calma en medio de la tempestad. Podemos encontrar gozo en medio de la tristeza, porque el Señor nos permite tener ese gozo. A pesar de que su rival, la Biblia lo menciona, la irritaba, haciéndola hasta enojar, haciendo que ella se pusiera triste porque no podía tener hijo. Pero ella nunca perdió la esperanza y la confianza en el Señor. Aunque emocionalmente ella estaba lastimada, desanimada, aunque ella estaba siendo angustiada, pero Ana no perdió la esperanza en que Dios le iba a ayudar y le iba a poder otorgar la petición que ella había hecho delante de Dios. Por eso, estimado amigo oyente, usted que estará viendo este video, hoy, si usted se siente desanimado, puede recobrar fuerzas en el Señor, puede tomar este modelo de fe de Ana, que a pesar de que ella se sentía triste, desanimada, sin fuerzas, pero ella encontró la solución, el descanso en el Señor. Ana es un modelo de fe. Ana nos ayuda a ver de otra perspectiva aquello que a nosotros nos está irritando, o nos está metiendo en un desánimo. Por eso hoy, lo que yo le animo es, estimado amigo oyente, que podamos agarrar fuerzas en el Señor, encontrar fuerzas en el Señor, porque Dios es el Dios bueno y poderoso. Aunque todos experimentamos muchas situaciones que nos causan dolor, aunque muchas veces no entendemos lo que pasa en nuestra vida, pero vemos a una Ana que sí pudo encontrar descanso en el Señor. Y sabe, todo tiene un propósito. Todo va a cambiar en tu vida. Por eso hoy te digo, reflexiona, ve, ve a los pies de Cristo, Él te ayudará y te cambiará ese dolor, Él cambiará esa tristeza y la convertirá en gozo, en alegría, en paz. Por eso Ana es un modelo de fe. A pesar de que ella estaba sufriendo porque no podía tener hijo, no podía, pero ella buscó al Señor, se refugió en el Señor. Y es ahí donde ella nos demuestra esa fe que ella tenía. Y esa fe la llevó a no perder la esperanza. No pierdas la esperanza en esos momentos difíciles, en esa debilidad. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque Dios siempre está ahí para ayudarte. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.